Eliminar las propuestas sobre la eutanasia, el aborto y el matrimonio igualitario ha generado diferentes opiniones entre los parlamentarios. Como era de esperar, los diputados del oficialismo apoyan la decisión del presidente. Que nosotros como bancada CIAN vamos a estar siempre a favor de la vida, a favor de la dignidad de las mujeres, del matrimonio entre hombres y mujeres y que vamos a estar en contra de la eutanasia. Al pueblo salvadoreño cada uno de sus derechos fundamentales, garantizar una constitución que sirva a la población y no una constitución meramente de adorno. Mientras tanto el FMLN desconfía de las palabras del presidente y consideró que nunca se tomaron en cuenta las opiniones y propuestas de las organizaciones. Mientras yo no vea el documento firmado y presentado, yo no voy a creer a las declaraciones del mandatario. Que el oficialismo está jugando tanto con las organizaciones que se reunió como con las iglesias que también le han reclamado estos temas. Creo que es un irrespeto haberles utilizado como un gancho para decir que la propuesta de reformas a la constitución era algo integral. Y es que algunos legisladores señalaron que la población debe estar atenta en algunos puntos que se pudieran reformar, ya que pueden ir disfrazados para concentrar el poder. No puede ser también que el Tribunal Supremo Electoral se le quita la característica de que esté conformado por varios partidos políticos. Porque aquí no debemos permitir que se concentre en una sola opción, en una sola voz. Obviamente es el reflejo del verdadero interés que hay detrás de esa reforma o una nueva constitución, que es prácticamente la instauración legal del régimen de Bukele. La propuesta de reforma constitucional presentada al presidente contempla aumentar a seis años el periodo presidencial. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.